Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de colores mis mañanas solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Yo te necesito para respirar Se frena mi latido si tú no estás La vida no es igual Déjame ser interesante Y dime tú Dime tú a quién besarás Cuando el sol caiga del cielo Y deslice por tu pelo Y baby dime tú Y dime tú Dime tú a quién besarás Yo te elijo a ti Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me llena el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te cuento Lo que llevo dentro No vas a entender Cuando me veas llorar En el tren de la desilusión Tú me llevas en todo momento Ya no te quiero volver a ver De todo modo yo voy a perder Porque ese cuento yo ya me